Estuve escuchando la mesa de escuelas y creo que he planteado muchos temas, ¿no? Uno de ellos es que la oposición o el 46% que no votó al gobierno anda en busca de un liderazgo. Y todos lo miran a usted, porque no hay muchas figuras. ¿Usted cómo recibe esto? ¿Usted lo siente como demanda, supongo? Sí, hay una demanda en la población, claro, indudablemente. Y la prueba está en esta movilización que ocurrió el 13 de septiembre, ¿no? Donde salió tanta gente a la calle espontáneamente perdiendo el miedo y diciendo, bueno, acá estamos presentes, ¿no? Que como todo movimiento espontáneo carece luego de estructura que los identifique, que los conduzca, que los lleve, ¿no? Nosotros venimos, por ejemplo, en Santa Fe de los 100 años del grito de Alcorta, ¿no? Ese grito de Alcorta, que fue una rebelión realmente muy importante, se canalizó en una institución que es la Federación Agraria. Y toda esta población necesita ser... Y hoy también estuvo en la calle, ¿no? Claro, no para pertenecer tal vez a un partido político, porque hoy todos los partidos políticos están realmente en una situación de renovación. Tienen una imposición de renovarse, ¿no? Sino hacer parte, ¿no?, de un movimiento social, político, en fin, cultural, que quiere una Argentina diferente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ensayar? Y decir, bueno, soñar el porvenir, ¿dónde podría estar hoy Argentina? Y traerlo al presente. En estos 20 años futuros, podemos realmente lograr ese porvenir. Pero depende de nosotros. Creo que este es el gran desafío que nos ofrece hoy la sociedad argentina. Ahora, doctor Ringer, usted se imagina, de cara a las elecciones, falta un año nada más, pasa muy rápido, haciendo acuerdos con el radicalismo, incorporando estos sectores sociales, como la CTA de Michelli, la Federación Agraria, porque obviamente esto tiene que ser encarnado después, a la hora que se vota. Es decir, hay posibilidades de diálogo, es decir, porque lo que se ve es una gran dispersión ahora en los que son los opositores, ¿no? Sí, sí, una gran dispersión, pero también hay una gran tendencia a mirarnos y a ver que hay una necesidad, ¿no?, de encontrar un camino común. Que no hay una sola verdad, que hay muchas verdades. Y que la verdad, en definitiva, que tiene que conducir los destinos de otro país, es la sumatoria de todas estas verdades. Entonces, creo que realmente estamos en un momento donde nos comenzamos a ver, no como el antagonismo, sino como la necesidad de fomentar una cultura de la coincidencia. Porque nosotros estamos muy acostumbrados, hemos avanzado muchísimo en esto de la cultura de la disidencia, a ver qué me diferencia del otro. Y estamos en tiempos diferentes, es clara. Estamos en un tiempo donde tenemos que aprovechar este momento para decir, bueno, hay un ciclo que se está terminando, como todos los ciclos políticos, ¿no? El ciclo del kirchnerismo se está terminando. Hay una parábola, hay una curva de Gauss, en fin, hay una... Bueno, ellos aspiran a la reelección, ¿eh? Claro que aspiran, pero es que se le agota el tiempo, ¿no? Porque, fíjese, Menem, que fue el que más duró, duró 10 años. El kirchnerismo duró 12 años, ¿no? Aspirar a 16 años, bueno, es una situación, por lo menos en la historia democrática conflictiva, ¿no? Entonces, creo que realmente lo que más podría hacer la señora presidenta es que cuando le pregunta si va por la reelección, decir que no, que haya jurado por Dios, por la patria, por él. No lo va a decir, me parece. Bueno, pero yo creo que sería el momento extraordinario para ella que le permitiría estar en la historia, por ser la primera mujer electa y por tener esta grandeza de decir, mire, yo entré con esta constitución, no puedo, en función de esta constitución, negarla, ¿no? Entonces, creo que realmente lo que juró, si ella lo cumple, realmente pasaría como un hecho histórico. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy a usted del país, en lo económico? Algunas veces lo he escuchado decir que lo que más le preocupa es la inflación. ¿Sigue siendo esta su principal preocupación? No, no tenga dudas. Eso lo planteamos en la campaña electoral y lo seguimos planteando hoy. ¿Por qué? Porque vemos cómo impacta la inflación en los sueldos fijos, en los jubilados, en los pensionados, ¿no? ¿Cómo impacta la inflación? Fíjense que hace tres meses la señora Presidenta anunció un aumento de 200 pesos por mes a los jubilados, que se va a cobrar este mes de octubre, ¿no? Entonces, en estos tres meses esos 200 pesos se consumieron. Entonces, realmente la inflación perjudica enormemente a los sectores más desprotegidos. Y por otro lado, perjudica también al sector empresarial, porque la inflación ha comido un dólar competitivo, y hoy realmente la baja competitividad es lo que ha limado la posibilidad de poder crecer industrialmente. Bueno, creo que este es el problema fundamental. ¿Cómo se soluciona esto? Mire, no es rápido, pero es necesario tomarlo. Primero, aceptarlo. Segundo, tomarlo. Que nosotros no podemos tener un INDEC que todo el mundo sabe que es mentiroso. Tenemos que sentar en la misma mesa los empresarios y los trabajadores. Señores, vamos a parar esta espiral porque nos perjudica a todos. Veamos qué Argentina podemos construir con el diálogo y con el consenso. Bueno, este es el camino que tiene que seguir nuestro país. Doctor Reviner, le quería plantear porque muchas veces ustedes se ubican en el sector opositor. Y alguien me dice, bueno, preguntémosle a la gente del Frente Progresista, ¿por qué ha votado tantas leyes con el gobierno? Es decir, leyes fundamentales. ¿Qué desfiguran ese perfil opositor que ustedes tienen? ¿Qué respuesta hará eso usted? Es que solamente del dogmatismo y del sectarismo se puede votar en blanco y negro. El Congreso no es para votar en blanco y negro. Es una pésima enseñanza. Que usted esté de acuerdo con una estatización de YPF, más allá de la conveniencia económica, política, etc. Pero que usted esté de acuerdo, pero que vota en contra. No, si está de acuerdo, vota a favor. Yo creo que este es un ejercicio donde el Parlamento no es de un gobierno. Ahora, esto también te debía leerlo el gobierno. Porque fíjese que con el Parlamento lo que ha pasado es que cuando no tenía mayoría, había una cantidad de decretos de necesidad y urgencia que eran los que realmente estaban legislando en el país. Y cuando no... cuando tiene mayoría, bueno, todos los proyectos... ¿El presupuesto, por ejemplo? Bueno, el presupuesto es un caso muy particular, ¿no es cierto? Porque el presupuesto es lo más importante que tiene que sancionar en el curso del año de legislatura. Es la ley más importante. Y el presupuesto tiene dos partes. Una, qué es lo que quiere hacer y otra, quién lo va a pagar. O sea, cómo impositivamente usted va a lograr los recursos para hacer lo que quiere hacer. Y cuando ese presupuesto no se puede abrir, porque el oficialismo dice, se aprueba el libro cerrado, se llevó hasta una situación, si se quiere, perjudicial para la historia del propio Congreso, donde el presidente de la comisión respectiva dijo, bueno, paremos esta discusión total, cada uno ya sabe qué va a votar, para qué vamos a discutir, si nosotros no, creemos que esto realmente es altamente negativo. Doctor Binar, quería preguntarle, hoy la presidenta puso énfasis y transmitió a través de la cadena nacional algo en que ella le da mucha importancia, que es el 7 de diciembre, con el tema de la ley de medios. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio sobre este tema? Mire, nosotros creemos que la ley tiene que ser pareja, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es cumplirla. Hay una duda sobre dos artículos que son decisivos, a ver si la desinversión tiene que ser este 7 o dentro de un año. Entonces, bueno, esto no lo podemos resolver, nosotros lo tiene que resolver la justicia.